Se sabe que todo sabe, ya de mí, me late que tus historias son puros, me suena que tus palabras son de una coja, me dicen que sabes mucho, pero no me llamo. Se sabe que todo sabe, ya de tus manos, alista tu corazón para la batalla, la humanidad en su parte, el que sale, te voy a dejar sin ganas de poder jugar con el amor. Mala, el que la hace conmigo la paga, esto no tiene deber, esa perversa puede ser, dejarte simple, sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala, el que me hace sufrir me la paga, en el amor que juega, su suerte paga la condena por haber hecho sufrir el corazón de una mujer mala. Mala, mala es, mala, mala es, mala, mala soy, mala, mala es. Y dicen que el que la hace la paga, habrá todo el mundo pero nadie me da nada, ten cuidado y no me lleves a la mala, puedo hacer rueda y a la ruina te puedo llevar y atacar. Con el corazón de una mujer sabes que no se juega, de cerrar el capítulo de tu novela, conmigo no podrás más saber, patético, tu acto y barato es tu querer. Mala, el que la hace conmigo la paga, esto no tiene deber, esa perversa puede ser, dejarte simple, sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala, el que me hace sufrir me la paga, en el amor que juega, su suerte paga la condena por haber hecho sufrir el corazón de una mujer mala. Mala, mala es, mala, mala es, mala, mala soy, mala, mala es, mala, mala es, mala, sabe que conmigo no vas a joder, mala, yo es tu misma dos y la vas a tener, mala, vergüenza vas a dar, yo puedo ser mala y también puedo hacer rueda, mala, el que me hace sufrir me la paga, en el amor que juega, su suerte paga la condena por haber hecho sufrir el corazón de una mujer. Mala, el corazón de una mujer, ten cuidado niño que puedo ser mala, mala, el que la hace conmigo la paga, esto no tiene deber, esa perversa puede ser, dejarte simple, sin nada de lo tuyo, niña mala.